¡Suscríbete! La afición está entregada, los jugadores preparados y los técnicos han dado ya sus últimas instrucciones Veamos ahora qué es lo que pasa ¡Qué manera de quitar la pelota! ¡Uy! La suerte le favoreció ¡Qué bien ha despejado! ¡Pase bien trabajado! ¡Así se hace! ¡El portero puede vivir tranquilo con esta defensa! ¡Espectacular! Una y otra vez, tirando caños y quiebro ¡Qué magnífica parada! Pero el balón continúa en las botas del contrario ¡Qué oportunidad! El público ya se disponía a cantar el gol Nada, nada, nada de nada ¡Va muy bien por arriba! Está solo en el área El balón sigue el juego ¡Qué tranquilidad debe tener el guardameta con esos hombres en línea defensiva! Ha colgado el balón justo donde quería Recupera el balón en la banda El defensa ha conseguido meter el pie ¡Van a por ellos! ¡Atención que hay peligro! ¡Excelente! Esa primera parada del portero Podrá despejar el peligro El alma estaba en juego El balón fue rechazado ¿Qué será capaz de hacer con el balón ahora? ¡Dios mío! ¡Qué pase le ha metido! ¡Mamma mía! ¡Qué brazo! Sin duda lo mejor que puede hacer ahora la hinchada local Es cerrar la boca un ratito Y tratar de pasar desapercibida Hay que reconocer que el jugador ha estado muy bien Pero es que el pase, Dios mío, de mi vida Ha sido el que ha abierto el espacio Bien, por fin un gol, aunque sea en el minuto 25 ¡Conecta con su compañero con algo de fortuna! ¡Ahí viene el séptimo de caballería! ¡Este podría ser! ¡Ahí la estrellera de una vez! ¡Al fondo! El gol parece sencillo, Manolo Pero hay que saber estar ahí Y buscar el espacio justo ¡Vamos a ver quién desequilibra el electrónico! ¡Ahí viene el séptimo de caballería! 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 ¡Qué bien supera al defensor! ¡Pelota larga! ¡La defensa intercepta el disparo! ¡Qué bien se lo ha puesto! ¡Se atreve a chutar desde ahí! ¡Demasiado alto y muy desviado! ¡Seguro que le gustaría poder volver a intentarlo! ¡Qué sorpresa! Pensaba que iba a volver a marcar Manolo. ¡Qué bien! ¡Qué bien se lo ha puesto! ¡El árbitro que tiene el juego es pita falta! Bueno, no es penalti. El árbitro no se equivoca. Será el libre directo al borde del área. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No me interrumpa el manolo que quiero ver en la repetición! ¡Un gol maravilloso! ¡No conviene regalar faltas así! ¡Al final se pueden volver en tu contra! ¡No me interrumpa el empate! ¡Al final se va a ver en la repetición! ¡Vamos! ¡No he interrumpo el empate! ¡No me interrumpa el empate! ¡No me interrumpa el empate! ¡No me interrumpa el empate! Maravilloso en el cruce todo el equipo ¡Qué bien le robó el esférico! 45 minutos por delante y un resultado estrecho de 2 a 1 Bueno Manolo, hay que decir que este partido no podía estar más desequilibrado El balón solo ha ido en un sentido y parece que los jugadores se aprovecharán de su mejor estado de forma también en la segunda parte El entrenador estará encantado de ver como el duro trabajo de los entrenamientos de la semana Hoy está produciendo efectos positivos Atención que va a robar la bola en la segunda parte Anticipa el zaguero Cuidadito que que bien se la puso El colegiado dice que siga el juego ¡Qué buen salto arriba! ¡Qué forma de salir de atrás! El balón sigue y sigue su camino El pase es bueno Se quitó la presión de encima ¡Será saque lateral! Cuidado que cae el cielo con miedo El defensa ha hecho bien su trabajo ¡Aleja el peligro! ¡Será capaz de centrar! ¡Qué espectáculo defensivo! ¡Qué buen cabezazo! Le quita el balón al defensa ¡Qué bien la ha jugado! El largo despeje encuentra un compañero ¡Cuidado que esto no es un equipo! ¡Esto es una manada! ¡Centro al área! ¡Buena defensa en el área! ¡Qué bien ha metido esa pelota al largo! ¡Qué bien conecta los pases! ¡Qué bien! ¡Qué inteligente! ¡Qué manera de anticipar! ¡Qué facilito lo tiene! ¡El palo! ¡Qué desastre! ¡Marcó en propia meta! No se debe sentir nada bien después de eso ¡Un autogol acaba con la moral del más pintado! ¡Un autogol acaba con la moral del más pintado! ¡Qué determinación a la hora de defender! ¡Vaya pase más bueno! ¡Atención que todos van arriba para buscar el último ataque! ¡Qué bien! ¡Cómo llegó justo para evitar el gol! ¡Ay macho qué suerte has tenido! ¡Vaya salió! ¡Vaya salió! ¡Todo recupera su posición para echar una mano! ¡Vaya salió! La defensa está abrumada Que bien ha puesto la pelota al primer palo Me temo que este intento Que no hará nada Las voleas no son fáciles de controlar Especialmente cuando rematas un balón tan alto Rápido fuera Veamos que es de ese ataque Así también la marco yo El terreno del juego está bastante mojado Y eso no ayuda nada Quieren intentar que la diferencia sea mínima Esta victoria rubrica Su excelente actuación en el día de hoy El análisis del partido es claro Manolo Ha habido un equipo que ha dispuesto de innumerables ocasiones de gol Y no las ha metido Y otro que ha puesto los goles en sus poquitos acercamientos al área